Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo solucionar el problema de pantalla completa que no funciona en NBA2K25. Bueno chicos, sin más dilación, empecemos. Lo que debe hacer aquí es ir y buscar, escribir Ejecutar, y después de eso, aquí en Ejecutar, solo necesita escribir lo que a la plata presione OK. Entonces busca NBA2Xports, luego NBA2K25 y ahí deberías ver el archivo Videosettings.cfg. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es hacer clic en él y la primera opción que debería aparecer es la de Ancho y Alto. Entonces, solo tienes que seleccionar la resolución correcta que quieres usar. Si no sabes qué resolución usar en tu PC para estar en pantalla completa, ve a buscar la Configuración de pantalla, desplázate hacia abajo y ahí deberías ver la resolución de pantalla. Lo que se recomienda para ti será a pantalla completa. Entonces, para mí, es 1920X1080, así que en esto lo que debes hacer aquí es cambiarlo a lo que quieras aquí y después de eso, solo necesitas presionar Archivo, Guardar y Sí, Ejecutar el juego y debería estar en el modo de pantalla completa. Entonces, si te sirvió de ayuda, dale al botón de Me Gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!